El té de cebada es una bebida que se consume desde tiempos antiguos en países asiáticos como Corea y Japón. El mismo se puede servir frío o caliente. Los beneficios del té de cebada son una novedad para algunos y algo conocido para otros. Constituye un componente habitual de la dieta de varias personas. Lo cierto es que el consumo de este grano en cualquiera de sus formas es favorable para la salud. La razón por la que esto ocurre es que en este cereal hay un cúmulo de nutrientes que actúan protegiendo el organismo y evitando la aparición de ciertas enfermedades. Propiedades medicinales del té de cebada En el té de cebada encontramos minerales tales como el magnesio, el potasio, el zinc, el hierro, el fósforo, la vitamina K, vitamina C, vitaminas del complejo B, carbohidratos, antioxidantes, es bajo en calorías y es rica en fibra. Más adelante veremos cómo se prepara este té correctamente. Beneficios del té de cebada Esta infusión aporta una cantidad considerable de fibra dietética. Uno de los efectos que tiene este nutriente es formar complejos insolubles con el colesterol, por lo que reduce su absorción intestinal. Gracias a ello mantiene los niveles de este lípido normales, aumentando la protección frente al riesgo de enfermedades cardiovasculares. El té de cebada tiene quercetina, un antioxidante que se cree que mejora la presión arterial y ayuda a la salud del cerebro. Tomar té de cebada puede ayudar a limpiar las toxinas de los riñones. Esto ayuda a equilibrar los niveles de pH en el cuerpo y alcaliniza el órgano, algo que puede ayudar contra los cálculos renales y las infecciones del tracto urinario. La ingesta regular de este té tiene un efecto antidiabético. Otra de las acciones que posee la fibra dietaria es mantener los niveles de insulina normales y por ende regular también la glucosa y prolongar la saciedad. Gracias a su aporte de vitamina C y de sustancias antioxidantes, el té de cebada ayuda al fortalecimiento del sistema inmune. Diversos mecanismos estimulan a través de la nutrición una acción sostenida y continuada de los glóbulos blancos. Además, también contiene hierro por lo que es útil para prevenir la anemia. A través de las prácticas de la medicina tradicional china, esta bebida se usa para ayudar a tratar la diarrea, la fatiga y la inflamación. ¿Cómo se prepara el té de cebada? Para la preparación vamos a necesitar 3 cuartos de taza de cebada perlada, jugo y ralladura de 2 limones, 6 vasos de agua, miel o edulcorante al gusto. En una olla pondremos el agua y la ralladura de limón a fuego medio y esperamos hasta que hierva. Cuando esto suceda tapamos la olla y bajamos la temperatura y dejamos que se cocine por 30 minutos. Pasado este tiempo colamos, los granos los puedes usar para otra receta. El líquido obtenido le agregamos el jugo de limón y endulzamos y ya podremos consumirla, ya sea caliente o fría. Recomendaciones La cebada tiene mucha fibra y si bien es buena para la digestión demasiada puede causar calambres estomacales, hinchazón, estreñimiento y gases. Esto también es cierto cuando se usa como té. Lo aconsejable es que introduzcas con cautela esta bebida en tu rutina, ya que por su contenido elevado de fibra puede acelerar el ritmo intestinal. El té de cebada no debe consumirse si sigue una dieta sin gluten o sin cereales. Escribe abajo en los comentarios que te parecieron los beneficios del consumo del té de cebada. Tu comentario es muy importante para nosotros ya que nos permite seguir mejorando el contenido que traemos al canal para ustedes. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.